El tiempo con onda La ruta surcó Tu cara divina Pobre mujercita Me da mucha pena Tu pobreza de sol Pobre solterona Deja que se rían De tu noble cara Y de tu dolor Yo siempre en tu frente Pondré una escena Como una caricia Del perdido amor Detrás de los vidrios Contemplas la calle Del barrio que un día Tu infancia miró ¿Quién iba a creerlo? De tu alma buena Que dará el sinodio Y sin ilusión ¿Quién iba a creerlo? De tu delantal Que hieren los chicos Del barrio al decirse Que diciendo santo Los días pasan Deja los que digan Con torpes decires Para que te afliges Para que entrar Pobre solterona Tu iridio fue un sueño En vano esperaste Aquel que pasó Noviecita vieja Sin hijos ni dueños Me da mucha pena Tu poeta de sol Amén Amén Gracias.